Música Los pocos seguidores que tiene el envigado se alcanzan a ilusionar con el equipo y sus victorias fuera del estadio Pero cada vez que lo han acompañado en este torneo no han encontrado una buena respuesta Tristeza en la voz del hincha de hora 13 y los seguidores naranjas Música No sé qué es lo que pasa con el envigado pero injusto que ni siquiera hubiéramos logrado el empate Lastimosamente jugamos muy bien pero no se pudo concretar nada Es un perfil muy extraño para un equipo jugar bien afuera y jugar bien adentro pero perder, ojalá mejoremos en eso A envigado le pasa lo mismo el Medellín, juegan bien pero no concretan en casa Fueron 9 puntos que se consiguieron por fuera pero aquí parece que fuera extraño Viene aquí, el otro equipo se encierra, envigado se descontrola mucho y pierde los hilos Ay mijo yo no sé pero hoy jugó bueno, hoy jugó bien envigado Pero esos regalos del primer tiempo, esos de los primeros 20 minutos, esos regalos de Tello Y...